El sol está que quema, los bikinis se dejan ver A más arena hay mucha opción, un verano de locura con canal 6 Un verano con calor, un verano con sabor Van pasando los amigos viendo la televisión Un verano de locura, un verano con el parque Un verano de locura, un verano con el parque